Dueño de mi vida, dueño de mi tiempo Dueño de una moto y la comodidad de un auto 20 minutos parado esperando, el bondi ya está llegando O si no seguro me ves caminando, algo en el auricular está sonando Voy llegando, tarde aunque nadie esperando Acomodando objetivos que venía pensando No lo estoy planeando porque nada quiero Moviéndome, me molesta estar quieto Casi nunca te voy a faltar respeto Pero te lo digo en la cara, yo soy directo Comentario duro como el concreto Lo siento si te molesta lo que te estoy diciendo Pero si te duele porque estoy en lo cierto Ya hace rato que no subo a un concierto Sé que no subo temas, perdón, pero la cuelgo Llámame comercial, mi vida represento Llámate como quieras, no tengo interés en eso Si te molesta que te invita a conocerme Estás perdiendo el tiempo escuchándome La envidia es grande, lo sé Van a tirar mierda, lo haga mal o lo haga bien Por eso, no me meto en ningún lado Yo voy por lo mío, al lado de mis vagos No sé, si me merezco algo mejor Solo sé que lo hago porque callarme es peor Agradezco cada día el don que tengo Lo hago para mis brother, no te estoy mintiendo Tengo tantos temas hechos que ni sé No necesito que vos me los comentes Mi familia lo escucha y yo me siento a gusto Porque para mí, ellos son el árbol, yo soy el fruto Yo lo hago porque ellos me insistieron Y por la promesa a Florcita que está en el cielo Extraño, de esto nada espero Si yo igual tengo que ir a trabajar En la vida, de arriba, no va a llegar nada No va a llegar nada Dueño de mi vida No va a llegar nada Luchando para llegar a mi techo Gritando lo que está partiendo el pecho Dueño de mi vida Dueño de mis hechos Luchando para llegar a mi techo Gritando lo que está partiendo el pecho